Bien amigos, aquí Joe Bacón con un video para el juego Strange Dead Deep. Esta vez quiero mostrarles cómo es que podemos terminar el juego. Primero que nada, para llegar aquí tenemos que matar tres bosses que hay en el juego. Uno de ellos es un megalodón, otro es un calamar gigante y otro una morena de mar. Para yo decirles las especificaciones, dónde están los bosses, es un poco difícil ya que todas las islas, las personas son aleatorias. A todo el mundo le salen diferentes islas, no le puedo decir un sitio en específico. Pero sí le puedo decir que una vez tengan el autogiro, busquen por las islas, entre medio de las islas. Cuando usted vea una área bastante abierta entre isla e isla, es muy probable que encuentre un boss. Va a encontrar, como si fuera una boya, va a encontrar, por ejemplo, el de megalodón que viene siendo como un barco hundido, etc. Pero se va a encontrar más o menos en el centro de esas grandes áreas. Ya una vez usted elimine los tres, vamos a encontrar un barco como este que viene siendo como un portaavión, el que vieron en pantalla. Y nosotros tenemos que entrar a él o subir a él, tiene que ser con el autogiro. No podemos ir o venir con la barça porque no vamos a poder subir. Una vez nosotros aquí vamos a encontrarnos un avión que está básicamente roto. Nos dice que está roto y una vez lleguemos aquí nos va a salir que dice nuevo objetivo. Con esto podría escapar de pacífica. Una dice que es reparar el motor, otra es reparar la hélice, reparar la carlinga, reponer la comida y reponer agua y reponer el combustible. Ya yo estoy aquí, ya yo he traído varias cosas. Voy a tirar este cajón aquí al suelo. Voy a recoger unas cuantas cosas que tengo aquí. Y lo primero que vamos a llenar viene siendo la comida. Vamos a ponernos comida en la mano, puede ser un filete, puede ser comida enlatada. Y vamos a ir llenando. Como vieron, ahora vamos a poner estas latas. Y ya tenemos básicamente la comida. Ahora vamos a ir con el agua. Yo voy a traer aquí agua. El agua viene siendo un poco más fácil. Vamos a ponerme otro. Ya tenemos el agua. Aquí vamos a traer combustible. Yo espero que traigan bastante combustible. Use 2. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer las piezas que nos faltan. Viene siendo pieza del motor. Y voy a fabricar pieza de la hélice. Y ahora las ponemos. Vamos a poner la pieza del motor. Vamos a poner la hélice. Y ya simplemente lo que nos falta es el pedal del timón. De esta manera, reponemos todo lo que hay aquí. Ya tenemos básicamente todo esto hecho. Esperamos unos segundos. Vamos a ver. Nos dice que volvamos a casa. Y aquí presionamos. Seguro que quieren marcharte. Ya aquí viene siendo el final del juego. Si presionamos, básicamente es el final. Vamos a presionar que sí. Para irnos. Como siempre. Espero el video haya sido de mucha ayuda para ustedes. Y siempre les recuerdo que se suscriban al canal. Para poder obtener todos los logros y guías. De sus juegos favoritos. Os dejo con el video mi gente. Gracias. 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 Gracias.